Música Si queríamos hacer algo juntos, teníamos que hacer que los pobladores fueran los auténticos protagonistas, los auténticos sujetos de su propio desarrollo. Si bien yo empecé a trabajar en este proyecto como un trabajo más, para mí fue imposible no sentir una conexión con esos niños que recibían por primera vez esa caja verde. Música Él es poder, solemos decir nosotros. No hay barrera que no se pueda sortear cuando el hombre se propone. Música Música